Si no sabes cómo funcionan los swaps del mundial, si quieres saber cuáles son las mejores combinaciones y cómo conseguirlos rápidamente, en este vídeo te lo voy a contar. ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Hoy soy Tuneem y os doy la bienvenida al córner de EA Sports Chending Game. Hoy tenemos una guía de los swaps, los swaps del mundial han llegado. Hay que conseguir como siempre, hay que conseguir tokens para intercambiarlos y que nos den recompensas increíbles. Recompensas que, por cierto, son las mejores de la historia, lo he dicho. Así que si queréis sacarle el máximo parcial o swaps, estirar cada token al máximo, seguid con nosotros que os lo vamos a explicar paso a paso. ¿Y cómo funcionan? Muy sencillo, tenemos que conseguir esos tokens o fichas de jugador que nos permitirán intercambiarlos por recompensas a posteriori. Pero dónde están, cómo conseguirlos, todo eso es lo que te voy a contar ahora. Bien, los tokens los vamos a poder encontrar tanto en desafíos como en recompensas, también habrá en SBC y diferentes modos de juego. En total, durante este evento podremos conseguir 50 tokens. Tranquilo que el primer token te lo dan solo por iniciar sesión en FIFA Ultimate Team. El grueso lo encontraremos en objetivos de Ultimate Team tanto en temporada como en hitos, los cuales nos presentarán determinados desafíos a cumplir. También los encontraremos en desafíos de creación de plantillas, es decir, en SBCs, y por supuesto a través de sobres en la tienda de food. Por lo tanto, tendréis que estar al día que tokens van apareciendo cada día para haceros con todos y aspirar a las mejores recompensas posibles. Una de las novedades este año es que para hacernos con tokens de esta FIFA World Cup necesitaremos las cartas del propio evento, las cartas del Mundial. Varios de los hitos que deberemos completar para obtener los tokens requerirán que utilicemos estas cartas nuevas de la World Cup. Estos nuevos ítems son temporales y solo podrás utilizarlos durante la Copa del Mundo, así que aprovechalos. Por cierto, intentad hacer las plantillas más competitivas posibles que podáis incluyendo estos jugadores porque los partidos no van a ser sencillos. Todo el mundo quiere los tokens, las victorias no se regalan. Y para poder conseguir estos jugadores del Mundial que nos ayuden a conseguir los tokens tenemos atajos en hitos de food. Así podremos completar objetivos de forma sencilla y nos darán sobres de cada país en los que recibiremos cartas del Mundial de dicha nacionalidad. Y ahora podremos afrontar los retos con más garantías. Y recordad que también a través de Squad Battles, Rivals y por supuesto Food Champions os darán más y más cartas del Mundial. Será por cartas del Mundial. Si cartas del Mundial vais a poder conseguir de muchas formas diferentes. Y en sobres también, claro. ¿Y para qué hacemos todos estos tokens swaps? ¿Para qué? Por las recompensas, los intercambios. Todos estos tokens los vais a poder cambiar por recompensas para vuestro club. Para estas recompensas encontraremos tres tipos diferentes de premios. Podemos conseguir jugadores en los cuales están las estrellas del Mundial. También tendremos iconos, héroes, algunos directamente el jugador, otros podrán ser a través de elección. Y por supuesto los famosos sobres de 20 más 84, 20 más 82, etcétera, etcétera, etcétera. Cada premio tiene un coste diferente en tokens, por lo que lo ideal sería conseguir el mayor número de ellos para alcanzar las máximas recompensas posibles. Pero y entre tantas opciones, ¿cuáles son las mejores combinaciones? Te lo cuento. Como decía el famoso poeta Quevedo, llegué al club con el combo rápido-lavilejos. Se pintaba el SBC con los swaps como espejo. En el combo 1 encontraremos nuestra opción favorita y es evidentemente conseguir a Patrick Vieira en su versión World Cup, un medio centro increíble de los mejores de juego y que te cubre esa posición hasta ya tiempos más calurosos. Y si hacéis todos los tokens podréis conseguir además de a Vieira un sobre de 20 más 84, lo cual no está nada mal con esas medias y la cantidad de cartas que están por salir, muy rentable. En el combo 2 tenemos como principal reclamo a Cafu World Cup, uno de los mejores laterales derechos del juego. Con esta versión mejora aún más su capacidad defensiva, así como actitudes para acompañar las jugadas en ataque. Vamos, que tenéis un lateral para todo el juego y además en esta combo os da para una elección de Paz to Glory. Ojo que es un player pick entre 5, malo sería que no te tocase algún super crack. El combo 3 es para los que gusten de abrir y les guste el azar, están en su elección. La primera de ellas es un player pick de héroe del mundial que al tener uno entre 4 nos da muchas posibilidades de conseguir a uno de los mejores jugadores del juego. Seguidamente apostaríamos por sobres, por un lado tenemos el pack con 3 sobres de 20 más 84 y después un pack con un sobre 20 más 82. Y como estaríamos utilizando 48 de los 50 puedes no hacer los restantes o canjearlo por alguno de los jugadores que tenemos por dos tokens. Evidentemente esto es un poco genérico, cada uno tiene unas necesidades específicas. Si ya tienes un equipo muy competitivo, si tienes cartas intransferibles muy brutales, pues a lo mejor puedes tirar por la opción sobres o hacer un híbrido. Esto ya es libre de cada uno, pero estas para nosotros son las mejores opciones. Hasta aquí el vídeo amigos y amigas, espero que os haya gustado, que os haya servido de utilidad. Por favor dejadnos en los comentarios qué opción vais a elegir vosotros y también qué alternativas se os ocurren para que entre todos encontremos la mejor fórmula posible. Por cierto, si vais a elegir sobres recordad que os vienen cositas, acaba el mundial, saldrá el equipo, ahora me voy a las totes y luego... Quiero decir, podéis abrirlos ahora, ¿no? ¿O sí? ¿O no? Ah, soy Tonio y si me podéis seguir en Twitter y en Instagram, me podéis seguir por la calle. Esto es el corner de EA Sports in the Game. Chao. Chao.